y estamos viendo acá en vivo, estamos viendo en vivo una propuesta de casamiento luego de la selección estamos viendo acá una propuesta de casamiento a quien te aplaude una locura lo que estamos viendo tenemos que hablar con usted, nos vamos a meter en el momento nos vamos a meter, disculpá, estamos en vivo por la zona de diario dijiste que sí, sí, obvio de dónde son, nombre de... somos de Rawson, él es Juan Pablo y yo soy Melina hace mucho lo tenías planeado, sí, al principio era al final del mundial o sí salíamos campeones salíamos campeones, no, ya estaba ya planeado hay que agradecerle entonces al debut sí, por supuesto, a Messi ¿y para cuándo? ¿ya tienen fecha? no, todavía no bueno, ya que estamos, ¿hace cuánto que se conoce? hace 12 años 12 años y él es nuestro... ¿cómo se llama? Ian ¿está por el mundial? ¿ah? ¿por el mundial? sí y tu mamá y tu papá se van a casar, ¿eh? sí, sí, ya lo sé, Ian ¿ah, sí? ¿un pofón te había contado? no, mi mamá muchas gracias no, gracias a ustedes gracias gracias gracias